No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Daniel, bienvenido a No Hay Lugar Común. Hola, muchas gracias, Ricardo. Me da mucho gusto tenerte aquí. Por invitarme. Déjame hacerte una primera pregunta. En realidad lo que quiero es despejar un rumor. ¿Un rumor? Dicen que tú ibas a ser científico hasta que te subiste a la Sierra de Oaxaca, probaste unos hongos y ahí cambiaste de vocación. Sí. ¿Es así? Sí. Si no, ¿tendríamos un premio Nobel de física aquí? No sé si premio Nobel, pero sí, sí, yo quería estudiar física. Y digo, lo de los hongos fue como el detonador. ¿A dónde fuiste a comer los hongos? Fui no tan lejos. Fui por acá. Lo que pasa es que no sé si decirlo, porque igual como está tan criminalizado, la policía va a decir, ah, con que ahí van, ¿no? Bueno, tenemos la puerta cerrada. La policía no va a llegar hasta que te vayas. No, no que vengan por mí, sino que el sitio se vuelva... Es en el Estado de México, es un sitio que tradicionalmente se consiguen y hay una cultura indígena ahí que lo preserva, ¿no? ¿Y fuiste con una abuela de cuate? Sí, de la facultad. Que dijeron, ah, nosotros sabemos a dónde es. Que dicen que los de ciencias le entran muy duro a esas cosas. Sí. Todavía. Sí, sí, sí. ¿Y por qué dejaste la física entonces? Yo dejé la física por, yo creo que por las matemáticas. No pude. No pude con las matemáticas. Llegué hasta cálculo 4 y ahí dije, a ver, fuera caretas. O sea, no entiendo nada, ni he entendido nada desde hace dos años. Y no puedo más. Pero pasaba, no sé, estudiaba mucho y pasaba, pero no entendía nada. Entonces no pude, ¿no? La matemática me derrotó y también hablando con un matemático amigo, un matemático que ya toda su vida fue matemático, me dijo, si lo dudas, salte, porque es una carrera muy dura. Y entró una musa y te jaló de su lado. Una musa, correctamente. Una musa de la cual me enamoré. Que hacía teatro. Hacía teatro. Y le gustaban los hombres también. No. No. Ella no. No, no, Taulita Figueroa y ella era historiadora. Y entonces los dos, simultáneamente, entramos a teatro. Entramos con Hugo Iriart, que tenía un taller. Un taller que duró un año, donde montamos una tragedia griega que él dirigió y montó. Durante un año era un taller. En el Museo Tamayo, al lado de donde ensayábamos, estaba también ensayando Juan José Gurrola, que luego fue mi maestro más importante. Y uno sabe, esto es lo mío. Ahí supiste, esto es lo mío. Sí, yo lo supe porque la primer clase que tuve fue con José Luis Ibáñez, que daba clases los sábados. Iba de todo, ahí era muy divertido, porque iban vedettes, actores ya conocidos, jóvenes que empezaban. Una cosa así muy relajada. Pero ahí empecé a hacer ejercicios y tuve una especie de renacimiento físico. ¿Te sentiste, como dicen en inglés, bien en tu cuerpo? Y como que si hubiera llevado ya mucho tiempo con el cuerpo abandonado. Entonces dije, no, este sería el verdadero yo. Porque estaba como así, estudiando. Y de pronto fue... Te sentías a Einstein y dijiste, lo mío es Marlon Brando. Pues sí, ¿no? O sea, pero una cosa física. En tu casa, algo le dieron de comer. Es decir, hay algo en la familia Jiménez Castro donde ya corre el gen del arte. Yo a veces siento que es una familia como las revueltas. Se les da por distintas vetas. Se les da la música, se les da la museografía. Hasta la política se les ha dado. A ver, en tu casa, ¿Don Lucio tenía algo de artista? Luis, ¿no? Mi papá. Luis, mi papá, sí tenía, pero él se dedicó... A él le tocó la guerra en España. Entonces él se tuvo que dedicar a... Él quería ser filósofo, quería estudiar historia, hacía teatro. Él hacía teatro. Su hermano mayor lo llevó a una compañía de teatro que tenía García Lorca que se llamaba La Barraca y que llevaban teatro al frente durante la guerra. Mi padre... Qué buena pregunta. Ahorita tendría como 89. Él nació... Cuando la guerra civil, él tenía 14. 14. Eso sí me acuerdo. ¿Él te pasa el interés por el teatro? Pero entonces él no lo pudo hacer. Su papá le dijo, ¿qué quieres ser este filósofo? Y dijo, ah, sí, muy bien, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿Él te ahorró esa pregunta a ti? No, yo me tuve que defender. Él tampoco estaba de acuerdo. ¿Qué quería? ¿Que estudiabas derecho? No me dijo qué, pero cuando yo le dije que actor, se horrorizó. Pero tenías ya a tus hermanas haciendo cosas. Más o menos si tenía una hermana tocando el violonchelo. Mi hermana Julieta estaba trabajando mucho en fotografía. Sí, siempre había en la casa como mucho interés, mucho gusto. ¿Pero los hombres tenían que tener un oficio más serio? ¿O no había esa distinción en casa? Es muy raro, porque a mi papá sí le parece. Yo primero, yo quise ser, creo que como a los 17, le dije, me gustaría tomar unas clases de danza. Y me dijo, eso es para homosexuales. Eso no. Además, están todo el día mirándose en el espejo y eso es un onanismo que no va a ningún lado. Hay una egolatría y no, no, no. ¿Qué hacía don Luis aquí en México? Él era un empresario industrial que desarrolló tecnología de acero para ahorrar acero en las construcciones. Con tecnología alemana y otras que él inventó y patentó y le fue muy bien. ¿Tú te la pasas viéndote en el espejo? No. ¿No es lo tuyo? No, me veo... Porque yo sí se imagina que se requiere un ego grande para dedicarse o para tener el valor de subirse a un estrado para actuar, para colocarte frente a una cámara. Puede ser, puede ser. Hay muchas razones. Ahorita lo he investigado por qué muchos compañeros se dedican a esto y hay muchas respuestas. En mi caso era como un miedo a reconocerme yo. Entonces, para mí era mucho más fácil ser otro y evitar el tema de quién eres tú. Entonces, mientras vamos representando este, aquel y nos van pagando y ya vamos transitando y luego veremos quién soy yo. ¿El hombre sin alma? Pues no, sí la tienes, pero no te atreves a verla. Obviamente la tienes, pero no, no, no. La veta política estaba muy presente. Te vi el otro día con Cuauhtémoc Cárdenas, con Gael García en este llamado por México. Te he visto muy vocal en el tema de construyamos nación frente a esta circunstancia. También fui a ver lo que hicieron ahí en la Plaza de las Tres Culturas este grupo que se llama Ahora. Con Emilio Alvarez y Casa que nosotros vamos a traer pronto por acá. A ver, cuéntame esa otra parte porque, bueno, tienes un padre republicano, viene a México, la política está presente. Sí, eso también. En la casa siempre se vivió, se habló, se discutió, siempre había una postura. La primera fábrica que puso mi papá intentó que fuera una cooperativa. O sea, fue una cooperativa. Él era parte de la cooperativa. Sí. No funcionó porque, bueno, varios problemas, pero algo muy simpático es que los trabajadores dijeron, ¿es nuestro esto? Sí, es de ustedes, es una cooperativa. Pues vamos a venderlo y nos repartimos el dinero y nos vamos. ¿Para qué trabajamos? Entonces, no funcionó esa... Pero quiero decir que siempre él tuvo estas inquietudes. Estás venido cruzando en tiempos recientes política y arte. El trabajo que hiciste en Tepito, el trabajo que hiciste en Juárez, son ejemplos que a mí me traen muy interesado de cómo alguien se sigue reinventando y le da voz a los que no tienen voz. A ver, cuenta un poco de la crónica de Castas, Tepito, cómo vino, y el ejercicio del safari en Juárez, cómo vino también. Pues creo que finalmente el interés es mío de poder entrar a lugares y conocer, pero a fondo, ¿no? No como turista, sino interactuar y conocer a la gente porque uno se enriquece mucho y aprendes mucho. Lo del safari te da la oportunidad de estar dentro de las casas de la gente. ¿Cómo vas en el safari? ¿Vas y aprendes a barrer con una señora entre 15 días? No, exacto. 15 días viven los actores, actores profesionales se van a vivir 15 días a casa de parientes adoptivos. De esa convivencia surge un texto a través de una entrevista, un tercero los entrevista sobre los temas que ellos deciden y ese diálogo se convierte en el texto de la obra que se representa adentro de las casas de cada pariente y luego el pariente te lleva por el barrio a la esquina donde le dio el primer beso a su novia, donde mataron a un tío, donde era su escuela, etcétera, etcétera. Eso es un espectáculo que dura cuatro horas, te subes a motocicletas, los chicos malos de Tepito te llevan en su moto. Entonces, tienes realmente un encuentro más profundo que un viaje turístico, ¿no? Y sucede un fenómeno increíble. Tú vas al encuentro del otro y lo que sucede es que te encuentras contigo tremendamente. Eso le pasa al viajero siempre. Contigo es con el que empiezas a decir pero yo, pero, y es como yo y yo como reaccioné ahí y se da una cosa de empatía muy hermosa. Ahora hay una, tú hablas con mucha claridad que México estamos cargados de fronteras, de pito, ¿no? Ha vivido desde su fundación antes era una frontera de agua, ahora es una frontera de miseria, Juárez, es... Miseria, te diré, es riquísimo, es riquísimo, te pito. O sea, alguien con un... Se circula mucho dinero. Alguien con un puesto de camisetas este... gana mucho más que los actores que estuvimos yendo ahí. Una de las parientes adoptivas decía, a ver, los voy a invitar a comer estos actores que están bien piojos. ganan con un puesto pequeño y pues hay quien tiene varios puestos y hay quien tiene, en fin. Es más, el franelero, el que acomoda los coches, si logra tener un lugar ahí porque hay que pelearlo porque se gana mucho dinero. Yo me refería mucho a estos niños que me ha tocado ver, los que van acompañando al franelero justamente, con la mona. Ah, bueno, sí. Y sí, sí, sí. Sí se acumula la miseria. Es un lugar que desde luego por lo que ahí se embodega y se vende es enorme. Todo. Pero a ver, todo se vende. Pero ayúdame a entender, el arte para romper la frontera. Sí, en el caso del safari pues es directo. O sea, tú vas a ir a un lugar a ver una obra de teatro, a un lugar al que no irías normalmente. Entonces ya estás rompiendo una frontera geográfica porque vas y te metes. ¿No? Después las fronteras pues de raza, de clase o de prejuicios que dices, ay, aquí seguramente su papá es alcohólico, todos son drogadictos y te empiezas a dar cuenta que no. O que no solo ellos sino que la familia del actor profesional tiene tantos o más problemas familiares que el tepiteño. ¿No? Y te empiezas a dar cuenta de cómo hay un desarrollo comunitario, de cómo hay líderes comunitarios, de cómo hay unas redes de solidaridad, de cómo la gente vive. Entonces, no sé, es muy enriquecedor. Para tener sentido común hay que hablar con los comunes. ¿Sientes un poco que el que hoy un grupo importante de actores está alejado de los comunes que requieren reconectar como... Pues es que hay de todo. Hay de todo. O sea, si ves actores pues el espectro es... Es amplio. Es muy amplio, pero... Las primeras lecciones de actuación de Stanislavski, por ejemplo, es salgan a la calle y observen. Las lecciones son observen cómo es la gente, cómo se mueve la gente. Yo creo que sí se ha alejado un poco más. Si te regresas ahora 30, 40 años, acuérdate de las películas que se hacían en Tepito, por ejemplo, con actores populares muy buenos. Se la uní a mi barrio. Muy buenos. Y la gente estaba ahí metida. Yo las volví a ver y estaban metidos en la forma de hablar, en la forma de comer, de moverse. Veías a vecinos que estaban por ahí. O sea, sí estaban metidos. Y algo sucedió que nos alejamos y empezaron a crecer estas fronteras tan duras, ¿no? Un país que no tiene cine, dicen, es un país sin rostro. Tú empezaste a hacer cine en un país que no tenía buen cine. Te arrojaste a este cuando... Pues, en fin, las ficheras eran lo más taquillero. Ya ni eso quedaba. Ya no... Y te tocó vivir el año, yo diría, el parteaguas, solo con tu pareja, la mujer de Benjamín, como agua como para chocolate. Y alguna otra de ese momento, lo recuerdo muy bien, que es como el parteaguas, el momento de la transición en el cine. Este país se dio un rostro con el cine que hoy es bollantísimo. Déjame irme a corte. Volvemos. Daniel, de vuelta a No hay lugar común y una pregunta, ¿qué es lugar común? Esta cosa de Gravity no es una película mexicana, Cuarón no está haciendo cine mexicano, no le exijamos a ese cine más de lo que puede dar y otros, incluso insistiendo, tendríamos que tener actores, directores y productores mexicanos trayendo la atención a México. Me gustaría mucho tu reacción frente a eso. Pues, él ha hecho como que lo que ha querido, ¿no? Es obvio que Gravity no es mexicana ni está dirigida al público mexicano. Pero tal cosa de cine mexicano, cine estadounidense. A ver, sí, claro que sí, o sea, con dinero mexicano, con un tema mexicano, actuado por mexicanos, eso es cine mexicano. Sí. Cuéntale, auditorio, ¿cómo ocurre ese? ¿Cómo fuiste actor o presenciaste ese momento? Bueno, sí de niño sí me tocó ver el gran cine mexicano hasta, ¿qué serán? ¿Qué decís? En los 70's, finales de los 70's, donde había una industria fuerte, pero muy controlada por el Estado que decidía quiénes eran y había una cosa muy, si diría, solemne del cine de calidad, ¿no? El cine de calidad y el Estado va a decidir quiénes son las vacas sagradas y entonces tú vas a hacer tu película y tú. Estaba muy controlado, así se producía, ¿no? Aparte de eso, había el cine comercial masivo también, la India María, etcétera, había muchas otras cosas de comedia, de... Cantinflas en medio. Y Cantinflas cada vez cayendo un poco por el abismo, pero ahí seguía. Todo ese modelo de producción estatal tronó. ¿Qué estalló? ¿No hubo dinero en los 80's? Culturalmente como tal, como el control que ya nadie soportaba, que un comité decidiera quién iba a filmar y quién no, un sindicato que no dejaba entrar a jóvenes, por ejemplo, fotógrafos o técnicos no podían entrar. Y un código moral también. Sí, que se... Eso tronó. Y entonces vino una gran crisis. Los cines estaban arruinados. No se veían ni se oían nada. Estrenamos películas en la Cineteca y eso era la única posibilidad porque otros salas no funcionaban. Seis películas al año. ¿Qué hizo solo con tu pareja para volverse ese parteaguas? ¿Por qué? ¿Te tocó en suerte estar ahí? ¿Mostraste ahí tu talento? Pero claramente rompe un esquema. No había. No había una... Es una comedia. Exacto. Y no había... Por esa tradición un poco solemne y grandilocuente épica del cine había las historias rurales o las históricas. Pero una comedia de clase media no había y se veía mal. Donde se arrojara un mapa de conducta sexual distinta, sancionado. Se parecía que era frívolo y que eso no aportaba nada socialmente. Pero funcionó muy bien. Funcionó muy bien y socialmente aportó mucho. Ahí se metió el asunto del SIDA y usar condón. O sea, así era... Es la llegada de una nueva generación. Sí. ¿Cómo te sientes tú frente a esa generación que está haciendo cine allá? ¿Te hubiera gustado a ti? Tú hiciste la mala educación, has tenido experiencia en el estagero, pero te hubieras visto invertido en esa vida en Los Ángeles. No, como que no quise. ¿Por qué? A ver... Este... No sé si es como una mala relación con... ¿Con lo gringo? Con los Estados Unidos, con esta autosuficiencia y esta cosa así que creen que todo el mundo pasa ahí, ¿no? Y para mí hay muchas cosas que no pasan ahí. Y no me interesaba mucho ese cine. ¿Y ellos? Hay mucho cine independiente, muy bueno, ¿eh? Pero el cine así como Hollywood, o sea, ganarme un Oscar con una película de Hollywood, sinceramente, cuando yo empecé, la cortina de nopal era violentísima. ¿Define cortina de nopal? Cortina de nopal era de la frontera, o sea... No pasas. No pasas. Ni de allá para acá, ni de acá para allá. Eso cambió. Y los productores, los estudios empezaron a mirar a México y a decir, oye, pero pues ese es un mercado increíble, ¿por qué no nos vamos para allá? Y vemos, agarramos actores de allí, los traemos para allá y se empezó a mover. Como que se rompió esa cortina, ¿no? ¿Cómo estás valorando la amenaza? La amenaza de... No solamente de Trump, sino de este antimexicanismo. Y ahí te lo pregunto, sobre todo desde tu posición como actor. ¿Qué puede hacer un actor mexicano frente a eso? ¿Qué estás haciendo tú frente a ese embate? Es que ahorita, bueno, ahora yo he visto que Trump lo que está resultando acá es como un catalizador en México. Como que está obligando a tomar posturas y a tomar acciones, a salir adelante y decir qué vamos a hacer nosotros, ¿no? No tenemos un gobierno que nos represente, no tenemos partidos que nos representen y la amenaza de afuera es tremenda, entonces tendríamos que hacer algo. ¿Estás diciendo que hay que agradecerle a Trump que encontremos la identidad mexicana? Es un catalizador, es un catalizador que nos obliga... ¿Te define catalizador? Está acelerando los procesos y tirando máscaras, ¿no? Tirando máscaras y yo... ¿Quién es quién? Yo digo, bueno, yo quisiera estar aquí pero me voy callado y también puedo estar acá. Ahora como que o estás allá o estás acá, está como polarizando, entonces uno tiene que definirse, ¿no? Y resurge el nacionalismo y resurge para defenderse, ¿no? Y uno tiene que pensar y la comunidad cinematográfica ahora tiene que pensar si ya no vamos a estar en el Tratado de Libre Comercio, qué bueno, entonces ahora cómo debemos salir adelante para defender nuestra comunidad. O sea, siento muchísima actividad. Es una cosa buena lo que está ocurriendo. Aquí sí. ¿No estamos volviendo adultos? Yo digo, ¿no? Ahora, es que yo no he vivido allá, sí oigo y leo las noticias del clima horrendo y el pánico que se está viviendo allá, ¿no? ¿Te convence el discurso de unidad? Entonces sumas al discurso de unidad como solución. Sí, según la unidad alrededor de qué. Exacto, a ver, te lo pregunto. ¿Unidad alrededor de qué? ¿De Trump? No, no. Ahora que hubo estos llamados de unidad alrededor del gobierno y seamos una nación, no, eso no me lo compro porque pues no lo creo, ¿no? Pero unidad de la gente por lo que sí tenemos en común, por lo que nos identifica, por los ideales que podemos pensar, por un país mejor, por un país que queramos construir. Hay muchas ocasiones que los actores son ejemplo para la sociedad. ¿Qué le dirías a los más jóvenes que están viendo en un lugar común sobre la política? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Para los jóvenes... Que no creen en la política, que no están interesados. Pues que hay que transformarla, ¿no? Que hay que transformarla, que el cambio que necesitamos, todos estaremos de acuerdo que México necesita un cambio y ese cambio solo va a suceder si participan los ciudadanos, con lo complicado que es esto, pero solamente va a pasar... Pero eso apesta, ¿por qué te vas a acercar a la política? Para transformarla y no te tienes que mezclar con todos ellos. ¿Cómo le puedes hacer para meterte a la política y no verte con ellos? Pues hay que buscar, hay que buscar opciones de organización. Yo creo que uno se puede organizar en lo que le concierne al trabajo de uno, con sus compañeros, con sus vecinos, en su cuadra, para empezar a tomar y a pelear los territorios, ¿no? Cuéntame tu agenda que es... Es un poco utópico todo esto, que me ves con cara de no te quiero ni la mitad de lo que estás diciendo, pero... A ver, pero no hay otra... En los términos me gustaría creerte. Ando buscando creerte. Sí. Y dependiendo de cómo amanezco el día. Tiene que ser de otra manera, no puede ser alrededor de ningún líder. No es adhiriéndose a un líder porque nos va a salvar. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe. A ver, te lanzo la última serie de preguntas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Híjole, no sé, me voy a decir comer o... Con A, con B, con C. Comer, está muy bien. La palabra que más detestas. Siempre son como de la autoridad y que te obligan como a tener calma. No se muerde la mano que te da de comer, no se patea el pesebre. Perro no come perro. Sí, eso es... ¿Qué es lo que más te desagrada de ti? Pues, una especie de acomplejamiento del que luego brinco a una especie de soberbia. ¿El sonido que más te produce placer? El clarinete, la música, sí. ¿El sonido que más detestas? El de la televisión, en la noche cuando alguien la dejó prendida y se oye... ¿El de la taquería? Sí. Si no hubieses sido actor, ¿qué habrías sido en tu vida? Pues, carpintero, es algo que siempre me... ¿Se te da? Sí, me gusta. ¿Eres religioso? Sí, pero no creo en el Vaticano ni en el Papa, pero sí... Pero sí crees en los milagros, en los milagros. Por supuesto, y en la fe y en la energía de muchas cosas que suceden pero que no vemos. Vamos a suponer que Dios existe y un día vas a dejar este planeta y te abre la puerta. ¿Qué te gustaría que te dijera? No tengo idea, no, no le pediría nada, ¿no? Estaría yo atento de a ver este güey qué dice. ¿Qué dice? No le preguntaría nada. Te puedo asegurar que Dios no tendrá lugar común. Te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias de ver. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.